Para los solideros de México Oye, mi cumbia china Dice, 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 grupo pesadilla Oye, el que los saluda, el roomies de Tama Para toda la bella gente de Tama Que radica en el sur de Los Ángeles Oye, el saludo para el roomies de Tama Para Toño, para Coquito Que radica en Woodland, California Y el saludo especial a los camaradas de Tacos Leo Oye, oye, que sabor Para el Mario Raúl Y para toda la raza, mi je, solidera Opa, Upa, Gamazulapan, Biges Dice, dice, dice Que sigan bailando y gozando Y más cumbias, el Manuelito, y Fini, de parte de Rumis Y el saludo se va pa'l Junior, Juvencito Román Oye, como dice, 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 para el gordito, en el sabor, Moisés Redilla Pesadilla De Moisés Redilla De Moisés Redilla De Moisés Redilla De Moisés Redilla